La música electrónica Cerca de 4.000 personas participaron este domingo en la carrera atlética de la Universidad Industrial de Santander que llegó en este 2013 a su edición número 23. La competencia que partió desde el Estadio Atletismo La Flora y terminó en el Estadio 1 de Marzo de la UIS tuvo como ganador en la categoría masculina al Cundinamarqués Mauricio González mientras que en la rama femenina logró la victoria la antioqueña Carolina Tavares. Hice una carrera bastante rápida, la topografía es difícil, puedo decir que el 80% es subiendo pero aún así por la distancia se presta para correr rápido. Me sentí muy bien, una carrera bastante rápida, estaba al lado de grandes competidoras como la niña de acá de Santander, Marcela pero nada, traté de salir fuerte, mantenerme en el ritmo y gracias a Dios con la victoria y contenta y a seguir trabajando. La antioqueña con su paso cortico pudo ir más rápido, me pudo sacar una ventaja ahí después del Parque San Pío y no pude nunca alcanzarla. Tres millones de pesos se llevaron como premio los ganadores de esta competencia. Desde hace tiempo para acá la carrera de la UIS se ha manifestado como la segunda mejor en la región esto debido a todo el apoyo que tenemos a nivel institucional la fuerza que tiene el Departamento de Deportes para la organización de eventos como este. La carrera atlética sirvió como cierre de las actividades de conmemoración de los 65 años de la institución educativa.